Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la ciudad de Guadalajara en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Y te comparto, el día de hoy tengo el privilegio de compartir este video con la licenciada de nutrición Beatriz Portilla. Traemos para ti el tema de automonitoreo. Síguenos y no te pierdas. Gracias por continuar con nosotros y te cuento. Queremos hacer un agradecimiento especial a Johnson & Johnson por apoyarnos a la realización de este video y apoyarnos también con la entrega de un medidor. Pues es un medidor OneTouch que es el que mi compañera Betty va a estar utilizando en un momento más y con lo que ella te va a estar platicando y te va a estar enseñando cómo realizar el automonitoreo. Y pues bueno, ya dijimos muchas veces esta palabra. ¿Pero qué es y para qué nos va a servir? Bueno, pues el automonitoreo quiere decir cuando una persona que viva o no con diabetes tiene la capacidad de checar sus niveles de glucosa en casa. Esto sin ir a un laboratorio o sin ir a una clínica o alguna farmacia para que lo chequen ahí. ¿Ok? Esto lo vamos a lograr a través de aparatos, aparatos pequeñitos más o menos como de este tamaño que nos van a dar la lectura en segundos. Ya no es necesario que esperemos minutos, meter una tira, esperar a que cambie de color, sino que rapidísimo vamos a tener el resultado. ¿Ok? Vamos a hablar de diferentes objetivos. Uno de ellos, pues tomar acciones correctivas para el logro de las metas establecidas. Estas metas las vamos a poner nosotros junto con los pacientes o con las personas que viven con diabetes. Es bien importante el poder estar hablando con tu educador en diabetes, con tu médico, con tu nutriólogo, de cuáles son estas cifras, que las conozcas y que entre todos elijan cuáles son las mejores para ti. ¿Ok? Otro, determinar cómo se comporta la glucosa ante diferentes momentos del día. Uno de ellos puede ser la alimentación, cómo se comporta la glucosa y cómo ciertos alimentos. También cómo se comporta la glucosa si estoy llevando mi tratamiento farmacológico. Esto si estoy tomando hipoglucemiantes orales o si mi tratamiento es con insulina. El ejercicio es bien importante. También es un objetivo que tenemos que tomar en cuenta antes, durante y después de realizar la actividad física. No es únicamente después ni tampoco antes. Tres veces tenemos que hacerlo para revisar cómo están mis niveles de glucosa. ¿Ok? Otro de ellos, pues las enfermedades. Recordemos que cuando nos enfermamos, presentamos alguna infección o algún cuadro de gripe, por ejemplo, nuestros niveles de glucosa podrían estar más elevados. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros o quién puede utilizar el automonitoreo? Cualquier persona puede realizarlo. Personas desde los, ¿qué serán? 6, 7 años. Tenemos niños dentro de las asociaciones con las que trabajamos nosotros. Y pueden realizar estas técnicas tan sencillas. Personas que son ya mayores, adultos mayores. Incluso hay aparatos y hay medidores que son parlantes. Algunos de ellos nos pueden dar las cifras habladas. No es nada más así como que veamos el medidor y aparte si las letras están súper chiquitas. Tenemos esas ventajas también. Entonces, fíjate bien, ¿cuál es la técnica correcta? En este momento mi compañera Betty te va a decir cómo se utiliza. Betty, gracias. Adelante, te dejo para que nos expliques cómo utilizar este medidor. Hola. Bueno, como ya les contó Jorge, en el mercado existen muchos tipos de medidores o glucómetros. El que ustedes deben elegir es el que se adapte a su presupuesto, a sus necesidades y con el que se sientan más cómodos. En esta ocasión, pues queremos agradecer a nuestros amigos de Johnson & Johnson que nos otorgan estos glucómetros de la marca OneTouch con los que vamos a hacer este video. Bueno, primero se los quiero presentar. Tenemos el OneTouch Ultra 2, que es un monitor que tiene capacidad de almacenar 500 memorias de mediciones. Tiene luz y saca promedio de 7, 14 y 30 días. El OneTouch Ultra Mini tiene un diseño súper moderno, con colores innovadores y es muy discreto. Y el OneTouch Select Simple, que es un medidor muy sencillo, sin instrucciones complicadas, no tiene botones ni controles. Bueno, ahora te voy a contar todo lo que necesitas preparar antes de hacer tu medición. Primero debes lavarte bien las manos. Si no estás en tu casa o en un lugar donde puedas hacerlo, puedes usar un gel antibacterial que frotas entre tus manos. Necesitas un contenedor de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos o RPBI, que puedes conseguir en tiendas donde venden artículos médicos. Y si no tienes acceso a ellos, puedes usar una botellita de plástico y taparla bien. Necesitarás tu lancetero o puncionador, la lanceta, el medidor de glucosa o glucómetro, las tiras reactivas, la toallita alcoholada o un algodón remojado en alcohol y la bolsita, bueno, la bolsita de tu glucómetro, que esta es para que lo lleves a todas partes. Antes de hacer la medición, debes verificar que tus tiras reactivas estén vigentes. Esto lo ves pues en la fecha de caducidad que traen los botecitos. Ahora, de estos tres, ¿cuál es el ideal para ti? Bueno, si lo que necesitas es relacionar los niveles de glucosa con los alimentos que consumes o con el ejercicio que haces, pues yo te recomiendo que utilices el OneTouch Ultra 2. Si tienes niños que hoy viven con diabetes o si necesitas un diseño más discreto, delicado, con colores, pues te recomiendo el OneTouch Ultra Mini. Y si lo que necesitas es mucho más simple, no necesitas que almacenes memorias, necesitas algo sencillo, pues te recomiendo el OneTouch Select Simple. Bueno, ahora sí vamos a ver la técnica correcta de automonitoreo. Instructivo y configurar tu glucómetro en caso de que sea nuevo. Bueno, el primer paso para la técnica de automonitoreo es lavarse las manos, que yo ya lo hice. Luego destapamos nuestro lancetero o puncionador. Le colocamos nuestra lanceta. Esto solo se hace presionando. Quitamos la cabecita. Esta recuerda no desecharla, porque es útil para cuando terminamos la técnica, desechar nuestra lanceta. Y seleccionamos el grado de punción. Bueno, recuerda... Que si se trata de un bebé o de un niño, recomendamos que la punción se haga con el grado 1 o 2. Si se trata de adultos jóvenes, con el 3. Y si se trata de personas que trabajan, que hacen trabajo pesado con las manos y que tienen la piel un poco más gruesa, pues recomendamos el 5. Bueno, ya tenemos nuestra pluma cargada. Vamos a proceder a insertar la tira recta de nuestro glucómetro. Tu botecito de tira siempre debe estar tapado y solo lo debes abrir para sacar la tira en el momento que la vas a usar. Estas las debes agarrar de la parte del medio, no de las orillas. Y te debes fijar, leyendo en tu instructivo, qué parte es la que se inserta en el medidor y qué parte es donde va la muestra de sangre. En el caso del mío, estas rayitas negras son las que se insertan en el medidor y el amarillo es donde va la muestra de sangre. Ahora, hay algunos medidores que es necesario encenderlos antes de hacer la medición. Y hay otros, como el mío, que se encienden automáticamente cuando introducimos la tira reactiva. Ahí ya se encendió. Y va a pedir la muestra de sangre. Vamos a proceder a limpiar nuestro dedo o el lugar donde vayamos a hacer la punción. En este caso yo me voy a puncionar en el dedo índice. Y hay que limpiar el dedo. Recuerda que no debes empapar tu dedo con alcohol y que no debes soplarle para secarlo. No debes dejar que se seque solo y de preferencia vas a hacer la medición, la punción, perdón, en los costados del dedo y vamos a evitar la yema. Vamos a usar la pluma y sale la gota de sangre. Si es necesario, podemos presionar un poco el dedo. Y colocamos la punta de nuestra tira reactiva en el costado. Solo automáticamente jala la sangre. Y esperamos la cuenta de regresiva de nuestro medidor y sale nuestra medición de sangre. Posteriormente, pues limpiamos otra vez nuestro dedito con nuestra toallita alcolada y presionamos solo dejando que... hasta que deje de sangrar. Bueno, ya que terminamos nuestra medición, hay que desechar bien el material que utilizamos. El algodoncito o la toallita alcolada la podemos desechar a la basura común. La tira reactiva, podemos sacarla con este algodoncito. La desechamos en nuestro bote de residuos peligrosos. Y nuestra lanceta, pues destapamos nuestro lancetero otra vez. La tapamos, para esto te dije que guardaras la tapita de la lanceta. La cargamos otra vez. Y lo desechamos en nuestro bote. Bueno, como ya viste, es una técnica súper sencilla, solo requiere que la practiques. Y de preferencia, pues las primeras veces que la hagas, que te ayude tu educador en diabetes o tu médico. Hay algunos errores frecuentes que pueden ocurrir durante la medición. Como puede ser que la muestra de sangre sea insuficiente o inadecuada. Es decir, que no te laves bien las manos o que no salga suficiente sangre de tu dedo. Para esto te recomendamos que aprietes tu puño o que des masaje en tu dedo para que salga suficiente sangre. También puede deberse a un mal almacenamiento de las tiras reactivas. Por esto te dije que debes mantener siempre tu frasco cerrado. Esta se debe mantener en un lugar fresco, lejos del sol. Y cuando la saques, solo debes sacar una tira, ya que puedes contaminar el resto con tus manos. También puede deberse a un error en la codificación de tu medidor, en los que necesitan codificación. Y para esto, pues por eso te recomendamos leer el instructivo de tu medidor. A nombre de la Federación Mexicana de Diabetes y de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, te agradecemos mucho que estés viendo este video. Y te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y también te invitamos a que visites nuestro sitio web, fmdiabetes.org. ¡Suscríbete al canal!